¿Sabes qué? Tienes que darte cuenta. Tienes que darte cuenta que muchas veces andas buscando 99 razones para quedarte en el lugar donde estás y no te das cuenta que con sólo una razón para salir de ahí es más que suficiente. El buen pastor deja las 99 ovejas y va por ti. Pero para hacer esto, tiene que salir de ese lugar de comodidad. Para hacer esto, tiene que darse cuenta que el crecimiento en muchas ocasiones se da fuera del lugar en donde estás hoy. Hoy es momento de que tú también identifiques tu oveja. Identifique esa razón por la cual estás dispuesto a dejar las 99 comodidades que tienes para ir por eso que anhela tu corazón. Ve por ello. Identifica tu oveja y dalo todo para poder alcanzarla. Para poder alcanzar ese sueño que quizás hoy llamamos oveja. Por ese anhelo que está en tu corazón. No te quedes donde estás. Ve por tu oveja.